El esfuerzo y dedicación que Miriam le pone a su pequeña empresa de uniformes fue remunerado y es que ella es una de las 263 beneficiadas que recibió un apoyo de 40 mil pesos con los que verá crecer su negocio. Vamos en el décimo, tenemos que saber cómo manejar el dinero y cómo lograr obtener más y con esto vamos a seguir maquinaria y más para que el dinero crezca y nuestro Naucalpan siga creciendo. Apoyar a los pequeños y medianos empresarios es el objetivo del presidente municipal de Naucalpan, David Sánchez Guevara, quien ha entregado durante su administración más de mil préstamos sin la necesidad de recurrir a la deuda pública. Ya que como se los dije, ellos comparten la gran responsabilidad de tomar las decisiones más importantes de este municipio y son parte importante de este esfuerzo que hoy llevamos a la práctica, ya que gracias a ellos es que el día de hoy podemos contar con estos apoyos a través obviamente de la aprobación que nos brindan y la confianza desde el cabildo para poder ejercer los presupuestos para que este y muchos programas más puedan llevarse a cabo. Con estas acciones, Sánchez Guevara reitera su compromiso con los emprendedores naucalpenses, quienes además de generar un ingreso extra a sus familias mediante proyectos productivos, también aportan a la economía de Naucalpan con la apertura de nuevos empleos. Antena 125, Karina López.